¿Qué es el servicio de pagos inmediatos en el cual vinculamos el teléfono de los clientes con su número de cuenta para que puedan hacer pagos sencillos, rápidos y seguros entre particulares, donaciones y comercios? Actualmente estamos en España y en Andorra, así que estamos trabajando en proyectos de interoperabilidad para poder expandirnos de manera internacional. Creo que es una experiencia muy positiva, al final ITEX nos da una ventana a todas las empresas españolas para que podamos venir a este evento y también interconectar con otros compañeros de Europa. Es muy positivo también conocer qué hace el resto del mundo en los pagos y también poder estar al tanto de la innovación y gracias a ITEX tenemos una manera más sencilla de poder venir y cumplirlo. Creo que al final aquí es donde está ahora mismo la innovación en los pagos, tenemos un montón de charlas muy interesantes, también la posibilidad de conocer muchos compañeros y soluciones. Yo creo que al final para cualquier empresa es muy relevante poder tener esa oportunidad, esa ventana para también explicar tu servicio y conectar con el resto de compañeros. Yo creo que el primero sería conocer muy bien quién va a estar, quién es interesante y a quién puedes conocer e interactuar con él. Luego también preparar una presentación de tu empresa en la cual puedas aprovechar esta ventana que al final tenemos con el ITEX en el evento para promocionar y que la gente conozca quiénes somos. Y por último disfrutar, es un evento muy chulo en el cual se hacen muchos compañeros y también muchas conexiones y es algo que hay que vivir y que es muy interesante hacer. Gracias.